Esto es linda, Vief es para ti A la hostia, mujer, lo que se duplica De repos de una, también tenemos trepa Esta noche nos vimos de palabras En el virus Con más chato y al menos Hoy con mi celular Y la voy a amar Porque ahora no tengo que oír Le voy a decir que ya está a ti Y saco mi celos y quiero Ella tiene algo Para mí me provoca Pero yo no tengo algo Que la vuelve loca Y es que ella tiene algo Aunque digan que soy Un batonero donde voy Le voy a hacer a Dios Porque esta donde estoy Y va a sentir con mi tumbao Y va a sentir con mi celular Para mí